México, Centroamérica y Brasil son los lugares más peligrosos para ser periodistas en el continente americano. En tanto, el gobierno de Cuba, Venezuela y Ecuador son la principal fuente de presión para los medios. Divulga el informe anual publicado este miércoles por la organización Freedom House. El informe evalúa el grado de libertad de prensa en 199 países y territorios, a los que otorga una puntuación entre el 0, máxima libertad, y el 100, mínima, lo que sirve de base para determinar si tienen prensa libre, parcialmente libre o no libre.